Bien muchachos, esta es la presentación de PowerPoint quería mostrárselas y bueno, para que vieran más o menos cómo está quedando la cosa y bueno, también que aporten alguna idea, algún enfoque, si algo no les gusta cómo podemos cambiarlo, estructurarlo mejor este bosquejo, ¿no? y bueno, aquí está, ¿no? voy pasando las láminas parece aquí así primero vamos a hablar de la historia del 2012 para acá ¿verdad? ahí está escrito bueno, queda quien va hablando poco a poco, etc. ¿no? 2014, 2015 y bueno, hasta la actualidad luego las divisiones a nivel nacional vamos a hablar de las divisiones, que son 7 después planteamos aquí 3 divisiones activas solamente y bueno, quedarían pendientes 4 divisiones, ¿no? por crear y bueno, ahí mientras se va pasando esto cada quien va hablando va rellenando, digamos, ¿no? aquí la siguiente la siguiente, nuestro diario ta 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 ¿bien? luego, yo planteo aquí una serie de preguntas de reflexión, ¿no? para interactuar con con, digamos, con con las personas que van a asistir al conversatorio, ¿no? le vamos a hacer la siguiente pregunta, ¿no? digamos, para establecer una conexión con ellos y si la mayoría de estas preguntas las personas en su interior contestan contestan que sí eso querría decir que están muy cerca de nuestro ideario, ¿no? entonces esa es la idea, ¿no? buscar la conexión de la gente con nosotros y condicionarnos, ¿no? también de alguna manera y bueno, aquí voy haciendo las preguntas bueno, eso es lo que llevo hasta el momento bueno, espero consejos hablamos